... Imaginemos por un momento que hoy nos despertamos leyendo la portada de Financial Times que Grecia ha abandonado el euro y que vuelva al drama. Si esto lo hubiéramos leído hace solo dos años, hubiera significado el fin de la Unión Europea y el colapso de los mercados financieros. Sin embargo, hoy por hoy asegura David Levy, analista de Diver Inves e AFI, que los mercados reaccionarían al alza con un euro apreciándose. Y es que el optimismo reinante en el mercado es cada vez más evidente. Esto lo vimos a finales de 2013 y parece que en 2014 va a continuar la misma tónica. Los factores que han ayudado al buen inicio del año son, según Levy, que la economía real vuelve a reactivarse en los países desarrollados, que empezamos a consolidar un crecimiento económico más estable y que, por inercia, todas las noticias, tanto las negativas como las positivas, se interpretan positivamente. Como ejemplo, pone la analista de Diver Inves al euro. Dice que Europa todavía en recuperación presenta una divisa más fuerte de lo que hemos predicho. Los inversores globales interpretan el comportamiento del euro como el del marco alemán. Y esto se traduce en una confianza casi ciega en las políticas de Angela Merkel. Transmitiendo al mundo seguridad donde los países periféricos ya no son relevantes. No obstante, este experto llama a la cautela porque el sentimiento es la madre de todas las burbujas, tanto alcistas como bajistas.